He venido de tierras lejanas He venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me voy a emborrachar Se me fue de mi lado y sin tras Se me fue y no la voy a olvidar Su recuerdo a veces me mata Pero soy entre me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Y que salgan las almas de mi señor Berrachita de tequila llevo cien cabreras Mami, yo Para ver si se mejora esa creer melancolía Me llamas a tequila, era como si fuera un depilado Oye, que a mí me va a utilizar un coñuncego de mezcal Yo mejor me voy, pues que vuelvo aquí Dice que por la borrachera dicen todo Que casi todo Lo perdí Y arriba México, sí señor ¡Gracias! 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 de los arros valientes acosucando la evocación Jalipo es un festejo que huele a surco y a tradición remedio de la faena más admirada de mi nación bonito es el cariño igual a su animación yo quiero montar un toro pa que me mire mi amor ¡Fly, fly, fly!